hola hola gracias por estar por aquí espero que se encuentren muy bien por allá si es la primera vez que visitas el canal me presento mi nombre es Mireia y en esta ocasión te traigo algo diferente ya que estamos en la onda esta y que yo me he picado viendo el pleito legal que traen Amber Heard y Johnny Depp porque es lo que está de moda la verdad entonces dije bueno vamos a hacerlo pero en base a los perfumes que ellos tienen o usan y me di a la tarea de investigar y esto es lo que te digo al menos de Amber tengo que ha sido la imagen de una casa de perfumes que es West que hace perfumes muy femeninos sexys unas botellas muy bonitas muy estéticas con aromas muy muy florales y bueno el primero que salió en el 2013 al menos ella en la campaña de este perfume es el West girl pill es un floral frutal para mujeres te estaré dejando la imagen y es un aroma que tiene vallas silvestres champaña violeta peonía jazmín almizcle sándalo y vainilla yo creo no lo conozco pero te voy a decir que siento que es muy femenino almizclado y floral seco no siento que sea dulcecito ni que sea de mis gustos pero bueno ella sale en esta campaña es parte de la imagen de estas promociones de aromas después también en ese mismo año el West girl para mujeres y ese sí lo tengo pero lo tengo en la inspiración de fraiche es un fd 05 78 y de familia olfativa es un floral frutal te digo del año 2013 más o menos te voy a decir a lo que me huele me huele muy floral blanco seco un poco cítrico algo como fresquecito pero no precisamente tropical ahora las notas que tiene es la frambuesa el melón la bergamota la orquídea la azucena la acacia la vainilla y el sándalo al menos en esta inspiración no se siente la vainilla ni la bergamota siento un poco el melón la azucena y el sándalo es lo que más va a predominar en este perfumito y luego en el 2014 hizo la promoción de west gear summer es un aroma para mujeres de familia olfativa almizcle floral amaderado te digo muy muy femeninos un poco semi clásicos las notas que tiene este perfume es mandarina neroli bergamota flor de azar flores almizcle nenufar rosa orquídea vainilla y madera de teca siento que es un floral almizclado cítrico semi clásico un poco acuático creo por el nenufar es una flor acuática que te da esta parte de aromas como marinos no sé si más o menos le vas agarrando la onda es lo que creo que tiene porque no lo conozco tampoco pero más o menos en base a las notas es lo que creo que puede oler y el otro que salió o del cual fue ella la imagen es del western para mujer que salió en el 2014 de familia olfativa almizcle floral amaderado como que esta casa hace muy almizclados florales y las notas que tiene es la naranja enana la flor de peral flor de azar de limonero flor de cactus jazmín rosa almizcle madera y coco pero aquí sobresale más la naranja y el almizcle menos eso decían en fragántica entonces creo que va a ser un floral cítrico muy muy almizclado la flor de cactus a veces se siente un poco verde cita pero bueno es lo que más o menos siento que va a ser este me parece que por la botellita es un perfume más elegante y sexy estos han sido los perfumes de los cuales ella ha dado su imagen para estos perfumes ahora vámonos con johnny tip que sabemos cuál perfume es el salvage de la casa de dior y también lo tengo en fraiche este es un fd 0468 y aquí siento que habla mucho de la personalidad de salvage que es pues salvaje no literal y siento que va más a aquellos hombres que hacen aquello que les gusta es ese tipo de persona este es un perfume de familia olfativa aromática porque para hombres que se lanzó en el 2015 las notas de salida tiene pimienta y bergamota sí se siente picosita y un poco la bergamota es como un limón pero un poquito más amargo las notas de corazón tiene pimienta de si chuban lavanda pimienta rosa betiber patchouli geranio y elemi se siente verde muy muy aromático y verde y en las notas de base o de fondo tiene ambroxan el cedro y el ládano el ambroxan es una nota que se siente un poco como no sé entre incienso y resinoso es lo que creo que puede ser esta nota que es una nota que no me agrada mucho la salida se siente fresca especiada cítrica un poco aromática pero ya en la parte del secado se siente amaderado herbal y cálido es un aroma versátil y muy atemporal es casual para el diario para el trabajo para una cita para un evento formal elegante festivo es primaveral y veraniego también puede que ir muy bien el otoño invierno se siente tanto diurno como nocturno es un aroma como que abarcó demasiado siento un juvenil moderno como para mayores de 18 también le da este toque maduro y elegantón es un perfume bastante rico no de mi preferidos pero de la mayoría si lo veo uno de los más vendidos y más ahorita por lo que están pasando esta pareja tan controversial por tanto que se ha dicho y bien yo no me voy a meter en asuntos que no me importa pero esto es lo que les traje con respecto a lo que sí me incumbe y esto sería todo por aquí síganse cuidando por allá y nos vemos en otro videíto adiós gracias Gracias.